Seguimos aquí en 168 Radio por la 97.1 FMNX En la segunda media hora estaremos hablando un poquito de política Están aquí en nuestros estudios Leo Mangol de Crecer por Carlos Paz Y Ezequiel Quevedo de Nueva Ciudadanía Hace poquito han formalizado una alianza en vistas a trabajar hacia el futuro Pero aquí en nuestros estudios sentaditos están los integrantes del centro vecinal del CUCU Su presidenta María Fernanda Martínez Y uno de sus vocales, Ricardo Nicuez Bienvenidos al programa, ¿cómo les va? Gracias, buenas noches Muchas gracias por invitarme No, por favor Bueno, ¿quién me cuenta un poquito la historia? Van a cumplir un año de gestión, por decirlo de alguna manera Sí, el año pasado, bueno, se llamó a elecciones Después de bastante tiempo de, digamos, el centro vecinal estaba un poco tranquilo No se estaba haciendo mucho, entonces Tranquilo por no decir abandonado, digo No, lo que pasa es que es normal a veces las instituciones estas que son así a Don Oren Y donde uno saca tiempo de su familia De su trabajo para hacerlo Por ahí después de varios años de reelecciones automáticas Está bueno una confrontación donde surja un grupo nuevo que quiere hacer otras cosas Y bueno, así que bueno, ganamos las elecciones con un apoyo realmente masivo de la gente Por lo menos, es decir, 400 personas fueron a votar y ganamos por 300 y pico No me acuerdo exacto el número de votos, pero bueno, una amplia mayoría Y bueno, empezamos a trabajar Y lo primero que hicimos, bueno, hicimos el festival de bandas Hicimos un día del niño precioso, en la plaza Casado, del barrio Después, no sé, no me acuerdo de tantas cosas, pero hay mucho El homenaje a Malvinas Un homenaje a Malvinas fue espectacular Ah, claro Participamos del centenario Participación de todos, del intendente, de las autoridades De los combatientes Sí, sí, estuvimos ahí Fue muy lindo el acto Uno de los mejores homenajes dichos por los excombatientes Más lindo que le hicieron en el mundo Y quedó el compromiso de hacer el monumento a Malvinas ahí Porque lo trajeron tierra de Malvinas Después también hicimos la alargada del rally argentino desde el Cucú Es decir, cosas que hacía mucho, que nunca fueron al Cucú Empezaron a ir a la zona del Cucú Bueno, después empezamos con las tareas de la refuncionalización de la Sarmiento Convocando a los vecinos Es decir, lo que a nosotros más nos interesa es que la gente participe Escuchar a los vecinos Entonces, la primera parte de la gestión nuestra La gestión es de dos años Estamos por cumplir un año ahora El 13 de junio, a las 20 horas En la Biblioteca H. Porto Se hace la asamblea Y quedan todos invitados A ver los estados contables A la lectura de memoria, el balance Bueno, lo que nosotros más queremos es la participación Entonces, bueno, por ejemplo La primera parte hicimos siempre las reuniones Invitando a los vecinos a participar, todo así La segunda parte, ya estamos moviendo el centro hacia el barrio Entonces hicimos una reunión en la calle Roma Hicimos otra reunión con vecinos en la calle H. Porto Y así seguiremos haciendo reuniones en distintos puntos del barrio Para que la gente se pueda acercar a comentarnos sus problemas ¿Qué les falta? ¿Qué les pasa? ¿Y nosotros qué hacemos? Gestionamos ante la municipalidad O ante la policía de la provincia En el caso del tema de seguridad Gestionamos lo que se puede Nosotros presentando notas Haciendo acciones Promoviendo acciones para solucionar los problemas de la gente Sean comerciantes, sean vecinos nomás Que viven ahí en la zona residencial Es decir, nuestro barrio es un barrio bastante particular Porque es un barrio antiguo Un barrio de gente, generalmente de mucha gente estable Muchos establecimientos hoteleros Mucho comercio Entonces, bueno, y tenemos siempre el apoyo de todos Por ejemplo, ahora el domingo pasado Hicimos el cumpleaños número 56 del CUP Claro, sí, sí Bueno, que les cuente Ricardo lo que fue Que estuvo bellísimo Muchísima gente participó Repartimos chocolate por las casas Tortas La familia del barrio nos donó una torta hermosa La familia, ¿cómo se llama? La Bonia Herbas Sí, la familia Herbas O sea, hay unas ganas de participar de la gente Y la colaboración Y la colaboración de la gente Porque es todo pulmón De todo, porque lo hacen ellos Nosotros ponemos la cara, gestionamos, vamos a un lado Pedimos a uno Pero ellos siempre sí O sea, jamás nadie nos dijo que no De todo lo que pese ¿Cuáles son los límites de calle Digo, que corresponden al centro? Sí, la calle Atreporto Por otro lado Yendo por la ruta 38 La calle Shakespeare Nuestro barrio también Toma Villa Suiza Argentina Es la parte donde está el Colegio San Martín Después El río El puente Uruguay sería uno de los límites Después el río El otro límite Es decir, toda la zona de calle 9 de Julio Calle Casa Fus Costanera Después vamos hasta la calle La Paz Ahí se corta Digamos, hasta el Día de la Bamba Y después vamos hasta Por calle Roma Hasta calle 9 de Julio Y después hasta el norte Hasta el... Sí, sería Bien digo, hasta el norte Y es hasta calle Congreso O sea, que son unas cuantas avanzadas Es bastante grande Es que no hemos llegado todavía a todos lados Hemos ido... Ah, otra cosa muy importante Que a partir de Julio Tenemos una sede Claro Es el barrio más antiguo Y no tenía sede En Villa Carlos Pais No tenía sede No tenemos donde reunirnos En la oficina de ella En el negocio de otro En la casa de los vecinos Por suerte ahora Se ha gestionado Hubo un señor Hubo el señor Uruguay Nos dio una mano Nos presentó un señor El señor Rodulio Sánchez Que nos presta un... De muy buena voluntad El hombre nos presta un espacio Nos va a dar un espacio Para poder reunirnos Y poder gestionar muchas cosas de ahí Porque muchas veces Al socio le podemos decir Bueno, pagar la cuota acá No va a pagar... No teníamos un lugar físico Claro Y todos trabajamos Todos lo tenemos en el negocio O sea, trabajamos de las 8 de la mañana Hasta la... Y el tiempo que tenemos A veces no podemos Y ahora con un lugar físico Ahí entonces vamos a poder generar Otras cosas, ¿no? Invitar al socio a que venga Y a que deje las notas Va a ser muy importante la sede Muy importante Y creo que ya para el mes de julio Podemos disponer del espacio Es un pequeño local Pero bueno, va a servir para... Claro Vamos a invitar a todos los vecinos Para que vengan Para un lugar de encuentro Y para que... Bueno, y por ejemplo Lo fundamental del año Haciendo un balance Ha sido, digamos Ser intermediario Entre lo que es la gestión pública Y los vecinos Para la obra de refuncionalización De la Sarmiento Que tiene una parte que se ve Y una parte que no se ve La parte que no se ve Es toda la parte de desagües Que, bueno Que van a posibilitar Que no se inunde Ni la Sarmiento Ni todas las zonas De alrededor de la Sarmiento La calle Miguel Juárez Arroba Rena Toda esa zona La misma Roma Bueno La calle H. Porto Todas esas calles Que no se inunden Y por otro Y después está la parte de belleza Porque ciertamente Es uno de los Es el portal norte De acceso de la ciudad Y le faltaba Veredas anchas para caminar Iluminación Es un lugar que a cierta hora A uno le da temor caminar Porque hay pocas luces Entonces, bueno La refuncionalización Va a ser una obra Similar A lo que se hizo En la parte nueva Ahora donde está McDonald's Va a ser todo adoquinado Con anchas veredas Con sillones para sentarse Con cestos de basura Es decir, dársenas Estacionamientos para discapacitados Que no había Había quedado atrasado Realmente Había quedado atrás Había quedado Porque al menos Hace 30 años Que no se hacen obras De importancia Ahí en la zona Entonces, bueno Gracias a Dios Nos tocó a nosotros Ser partícipes de esto Y bueno La gente es muy contenta Porque hicimos Muchas reuniones En distintos lugares Un año De reunión Y de cosas Entonces La gente moría Se informaba Qué se iba a hacer Cómo se iba a hacer Porque tenían miedo Todos por la otra obra La verdad que Se encaró bastante mal La otra obra era fatal Nadie quería saber nada Porque todos le decían No, pero mirá Lo que pasó allá Bueno, el propio intendente Lo ha reconocido En esa misma silla Que la empresa Fue un desastre Bueno, pero esperamos Tenemos mucha fe Mucha confianza De que se va a hacer bien Y que estamos dispuestos A colaborar En todo lo que sea Nosotros Aparte que Creo que han tomado Todos los recaudos Con la experiencia Que tuvieron Y ahora Bueno, es decir Por pronto El que cobra la obra De la municipalidad Y no la empresa Que eso también La obra se va a empezar A pagar Una vez que esté terminada Los plazos Sean Mucho rigor La empresa que tome Es más Cuando fuimos Con Ricardo Estuvimos en la apertura De los sobres Y le dijimos Vamos a estar mirando Sí, un poco Vamos a estar ahí Vamos a estar ahí Viendo que la obra Tenga el ritmo Que debe tener Para que no perjudique a nadie Y se haga en tiempo y forma Especialmente los comerciantes No estamos en tiempo Para darse el lujo De perder días Yo soy comerciante de la zona Y soy inquilino Y también voy a ser No perjudicado Porque siempre Siempre las reuniones nuestras Fueron por una mejora Siempre Hace dos años Que nos estamos reuniendo Los comerciantes Por una mejora en la zona Que no se podía Que no se decía Hicimos reuniones Con el municipio El municipio siempre Nos atendió A veces nos podía atender A veces no nos podía atender Pero siempre fuimos escuchados Hasta que después Se desarrolló esto De hacer la obra Es muy importante esa obra Ahora lo mejor No se da cuenta Pero cuando la obra Este hecha Cuando se haya cambiado todo La iluminación Todo eso va a ser maravilloso Hay un tema Con el nombre del centro La gente se enoja Que le dicen centro viejo Ahora la gente Le dice centro viejo Exactamente Eso es lo que quiere Mucha gente se enoja Porque está en el centro viejo ¿Verdad? Dicen que es peyorativo Ahora cuando uno Pero es lo que dice la gente Sí Es el nombre que le da a la gente Además Nosotros le queremos decir Centro antiguo Pero también hay otra polémica Porque los del centro nuevo Que son nosotros Dicen que son ellos Los del centro más antiguo Que nosotros Que primero se Donde está el Hotel Yolanda Y todo eso Que es el primer centro De Carlos Paz Entonces bueno No se Cuando uno le dice A la persona A sus padres Que los quiere Le dice viejo Es de cariño Es de cariño Yo Cuando hablo de centro viejo Lo hago con cariño Porque en realidad Es Yo me he criado Es un barrio hermoso Es hermoso Como barrio Es hermoso La gente es muy solidaria Es preciosa Es después de la gente De todos los días La gente Tal vez cambie un poquito De eso Porque va a cambiar Cuando se haga una reforma Va a cambiar un poco De la gente Pero Es tan necesario Porque los días de lluvia Es fatal eso No puede andar nadie De noche La iluminación Ya lo van a ver Cuando cambie Eso va a ser una cosa Maravillosa ¿Cuánto debería ser El periodo de hora? Si todo sale bien Seamos optimistas 120 días ¿Cuántos meses? Es lo que está planteado En el pliego de licitación Esperamos Que el tiempo nos acompañe Y que no haya imponderables Que atrasen la obra La verdad Nosotros Tenemos Una de las cosas importantes Que no se va a cortar No se va a cortar Nunca se va a cortar Se va a hacer De una vereda Primero Y después de la otra La circulación No la van a cortar Eso también va a ser importante Se aprendieron De la otra obra La otra obra se cortó Toda la otra En este caso Con la experiencia Que se tuvo de la otra Siempre va a haber Una vía de circulación ¿Cuándo deberían arrancar Las horas? Estimamos Los primeros días de julio Fines de junio Primeros días de junio Porque en este momento Por ejemplo Se están cumpliendo Todos los recaudos legales De la aceptación De la elección De la empresa Todos los pasos De la licitación pública Que son Son términos legales Que tienen que cumplir Sí, sí, sí Inevitables Sí, sí Así que Pero está todo Por lo menos Nosotros vamos a cada rato Y bueno ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza? Lo pregunto en función De que no agarre A los comercios Con la temporada ¿No? En teoría Debería terminar antes La estudiantía Creo que empieza en septiembre Pero siempre algo Va a ser tocado Claro A mí me va O sea No me va a perjudicar Pero yo quiero la obra A pesar de que soy inquilino Y se va a revalorizar mucho La zona Tenemos que tener Un poquito de paciencia Claro Nosotros lo venimos siguiendo Desde el principio Hemos estado en el consejo De representantes Fuimos a pedir copia De las licitaciones De los planos Apenas salió El tema de la obra Siempre estamos atentos A todo lo que pueda surgir Para informarle a los vecinos Para informarle Todo lo que se iba a hacer Por supuesto Siempre hay Diferencias de opiniones Claro Que son escuchadas Incluso Todos los vecinos Que quieran venir A proponer algo Tienen tiempo De venir a proponerlo Siempre Estamos dispuestos Nosotros desde nuestra parte Como centro vecinal Informarle de todo Lo que tenemos a disposición Para ello Ahora En la audiencia Fue mayoritario El apoyo de la obra Totalmente Totalmente Además En las reuniones previas Donde invitamos Uno por uno Los vecinos Más que nada Los frentistas En un momento dado Dijimos Bueno Estamos a favor de la obra Levanten la mano Los que estén a favor Y todos levantaron la mano Y fue un aplauso general Porque a pesar De que es un barrio Digamos Que tiene su tiempo Y que tiene un carácter Preponderantemente Conservador Nuestro barrio Es un barrio Siempre como estable Hay comercios Que hace 40 años 35 20 años 50 años Es decir Son Claro Son de generación A generación Es decir Entonces bueno Eso hace que es un barrio Donde los cambios Cuestan Pero bueno Estamos todos dispuestos Sabemos que va a haber Que hay un costo económico Para el vecino Que lo tenemos que afrontar Sabemos que bueno Por eso hemos luchado Para que haya 18 cuotas Para pagar Es decir Hemos estado atentos A todos los detalles Que favorezcan A la gente De nuestro barrio Pero estamos convencidos De que la obra Es necesaria Y que bueno No le vamos a dejar pasar Esta hermosa oportunidad Está muy bien Y después bueno El viento así Como para hablar La obra De ahora para adelante La asamblea El 13 de junio El 7 y 8 de junio Tenemos La alargada El mountain bike Sí Claro Que es una cosa Fantástica Que va a haber Muchísima gente Vienen 1200 corredores Ya hay Anotados 1200 corredores Más su familia Imagínense el impacto A nivel económico Y turístico Para Carlos Paz Que bueno Y para nuestro barrio Así que nosotros Estamos muy contentos Muy agradecidos Con los organizadores Porque nos eligieron Y bueno Y queremos eventos Para el Cucú Así que lo que Todo lo que ande dando vueltas Que tengan ganas Que vaya al Cucú Nosotros lo esperamos Lo apoyamos Lo acompañamos Con logística Con lo que podamos hacer Bueno y después bueno En agosto El tradicional día del niño Este Que cada año Se va a hacer más lindo Y bueno Y después no salgamos Ahí llegamos El encuentro de banda Ah El encuentro de banda Vamos a ver si este año También vuelve a estar El año pasado Fue hermoso Muy bonito Por las calles Del barrio Vieron bandas De cochea Piñeron bandas Hermosas De todo el país Y recién estábamos Muy ahí Muchísima gente ¿Cuántas chicas Piñeron? No sé Como 300 personas Lo menos Sí Bastoneras Y todo Fue muy lindo Este año Esperemos que sean más Vamos a tener Un espacio más Cuando en la municipalidad Se presentó la obra De las reformas Que se van a hacer El intendente Dice Hay que hacer algo Con el edificio Que está atrás del Cucú ¿Están de acuerdo con esto? El edificio que está Hay que pintarlo Claro Estaba en el proyecto Estamos haciendo gestiones Porque dentro del proyecto De refuncionalización del Cucú También se sumó La Universidad Nacional de Córdoba Con el Instituto del Color Dando una propuesta Para que hubiera un Ellos hablan Los arquitectos Que diseñaron estos coloristas Hablan de Un color amigable ¿Qué significa? Que no sea estridente Y que se destaque Más que nada La arquitectura De algunas propiedades antiguas Que hay en la zona Digamos para Hablar algo así como La calle Belgrano en Córdoba Para decir algo cercano O Santelmo en Buenos Aires Claro Es decir Eso es lo que se quería Que tuviera un carácter Particular Propio Que no se perdiera La esencia Del centro vir Un cariño Que decimos Que tuviera Que fuera un paseo Donde hubiera colores agradables Que son colores tierras Que van desde los Colores claros Hasta Hasta los terracotas Los ocres Unos colores muy lindos Que bueno Eso también Estamos en eso Cada frentista Tiene su paleta de colores Por ahora son dos cuadras Donde se va a donar La pintura La empresa Alba Y la empresa Quimex Y bueno Y el edificio de atrás De Cucú Cuando hemos estado reunidos También últimamente Vamos a tratar de ver Si podemos hacer Alguna gestión Para que se canjee Por algún tipo de publicidad Porque bueno Todas las fotos de Carlos Paz Está ese edificio atrás Obviamente Entonces bueno Estamos en contacto Con la administradora Para ver si podemos hacer Algún tipo de De canje Por publicidad Alguna empresa O el mismo municipio ¿Por qué no? Alguna empresa de teatro Ya vamos a ver Muy bien ¿Qué otras cosas Le plantean los vecinos Como prioritarias En cuanto a los problemas Que ven en la zona? Últimamente fue el de la seguridad Que ahora pronto Hay una reunión El martes El martes 3 de junio A las 20-30 horas En la biblioteca popular H. Porto Van a venir De policía comunitaria De policía de la provincia A darnos una charla Sobre temas de seguridad Y prevención Bueno Ellos son los especialistas Entonces nos van a dar Una charla sobre ese tema También estamos gestionando La posibilidad De que se coloque Un destacamento permanente En el paseo suizo Que está sobre calle Sarmiento Una posta policial ahí Permanente Los vecinos Le van a donar Un lugar Donde Donde digamos La fuerza policial Pueda Refrescarse Descansar Lo que sea Bueno eso Con respecto a la Seguridad Y otro de los pedidos Bueno es por ejemplo La parte de tránsito Los vecinos nos piden Bueno Semáforos Cuidado que sale el micrófono Sendas peatonales Por ejemplo La calle Roma Estuvimos reunidos Y bueno La preocupación era La alta velocidad Que toman los Los coches particulares Y los colectivos Al subir o al bajar Más que nada al bajar Y después El tema El tránsito Y después Este Que otro tema más La poda de árboles Para que no hubiera Conos de sombras Que bueno Que hace el tema Seguridad De seguridad Claro Exacto Y este Bueno eso Principalmente Esos son los temas El tránsito Seguridad Y bueno Es que últimamente Todo ha absorbido La obra Claro La obra esta Ha absorbido Todas las preocupaciones De la gente Pero bueno También nos pedían En la calle Roma El tema del gas Natural Que en la vereda No lo tiene Y el tema De cloacas Que eso es una cuestión De sanidad Claro Porque las propiedades Que están En la margen derecha De la calle Roma No tienen posibilidad Ya ninguna De hacer pozos negros Ni sangrías Porque es todo piedra Entonces Tienen que desagotar Permanentemente Las propiedades Y hay volcamientos Involuntarios De aguas servidas A la calle Y eso es una cuestión De salubridad Eso también Lo estamos gestionando Estuvimos hablando Con el área Pertinente del municipio Y bueno Está puesto En agenda Para que Próximamente Se pueda solucionar La última pregunta Para los dos Y brevemente Como quieran expresarlo ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué sacan tiempo? Yo hace tres años Que estoy en mi barrio No hace mucho Me encantó Y veía que el cucú Se venía cayendo Yo una vez Que estuvimos con el intendente Le digo El cucú se muere Está oscuro No tiene No tiene No funcionaba todavía Digo bueno Vamos a ver No estaba todavía Propuesta la obra Nosotros estábamos Iniciando Con los chicos De la calle Sarmiento Los amigos De la calle Sarmiento Para ver Qué podíamos hacer Por el cucú Y después Vino las elecciones Del centro vecinal Que nos juntamos Con ellos Para ver Qué podíamos hacer Por el cucú Y ahí estamos Es el barrio más Si bien es el más antiguo Es el más hermoso De Carlos Paz Usted en verano Ahí tiene Dos mil personas A la mañana Dos mil personas En cualquier parte del mundo Que haya un monumento Como el cucú Lo cuidan como oro Y nosotros Estábamos desperdiciando Claro Esperemos que ahora Y a partir de ahora En adelante Les pongamos más atención Y los cuidamos Como se merece Porque es una atracción Turística tremenda En verano Va muchísima gente Y todos los días Tenemos gente Y ya por tercera Cuarta generación Que viene al negocio Y le dicen Yo estuve acá Bueno Algunos le dicen Yo estuve acá Con mi señor Otro dice Yo estuve acá Que recuerdo Que recuerdo Que me trae Y ahora estamos haciendo Una recopilación De fotografías Incluso he fotografiado El mecanismo del cucú Usted sabe que Lo más importante Del cucú No se ve El mecanismo es original Claro Es como ver un forté Funcionando Este día que hicimos La fiesta Fui y lo fotografié Todo Es una maravilla Eso Y eso no se tiene que perder Una obra de arte Es una obra de arte Impresionante Y nos conectamos justamente Con unos sobrinos De los que lo hicieron O sea que estamos tratando De recopilar Toda la historia La historia del grupo Para que la gente La conozca Hace una reseña Que la gente la conozca Está muy bien Y si algún día Se puede ver el mecanismo Sería maravilloso Que la gente pueda ver Ese mecanismo Ya tiene 56 años Claro ¿En tu caso? Sí, bueno En mi caso Yo soy nacida y criada Prácticamente No nací en Carlos Paz Pero vine de 3 años A vivir acá Así que ya 45 años Que estoy viviendo En Carlos Paz Y siempre en el barrio Cucú Porque mis padres Son comerciantes de ahí Con inmobiliaria Ya estamos cumpliendo Los 45 años De inmobiliaria En la zona Y bueno Y todas esas calles Me han visto crecer Es decir Todo lo que Todos los comerciantes Digamos Conocen Conozco a todos los comerciantes Conozco a la gente Es decir A mí me une Al barrio Cucú Me une una cuestión Sentimental Y también me une Una cuestión De que Quiero ser parte Del cambio Que quiero ver Entonces Con el grupo de trabajo Que tenemos Que es un grupo maravilloso Que digamos Que somos vecinos Somos amigos Entonces Este grupo De trabajo Al cual se unen Todos los vecinos Porque realmente Es un trabajo Mancomunado Entre todos Es una satisfacción Maravillosa Si los vecinos No podemos hacer nada No, no es No, es maravillosa La respuesta Si la gente De la comisión Que Todo Ahora somos nosotros dos Pero Es más lo que recibimos Todo lo que se hace Solo no lo podemos hacer Nadie lo puede hacer Una gran satisfacción Poder hacer algo Por mi lugar en el mundo Es decir Lo que yo siento Es que Cabo Paz Es mi lugar en el mundo Y especialmente El barrio Cucú Está muy bien Aquellos vecinos Que quieren acercarse ¿Cómo hacen? Bueno En la Sarmiento Nos van a encontrar siempre Estamos ahí El barrio Cucú No es la Sarmiento El barrio Cucú Es grande Pero bueno Nosotros estamos ahí La tenemos en la Sarmiento Entonces nos van a encontrar Usamos la casa de los vecinos Usamos la casa de los vecinos O en la Cheporto Hemos ido a la Roma Hemos ido a la Cheporto Bueno Nos encuentran Bueno En mi oficina Y en Sarmiento Casi Miguel Juárez A Ricardo Este un poquito más Donde está el Bazar Camar Al lado del Bazar Camar Ahí tiene el negocio Ricardo Tengo así de inquietud En la oficina Hasta que Tengan la sede Estamos todos los días Nos van a encontrar De lunes a viernes Y los sábados y los domingos También Nos van a encontrar ahí en la zona Caminando Nos van a ver Siempre que nos quieran encontrar Nos van a encontrar Este Y bueno Y a disposición Perfecto Bueno Lo mismo le decimos nosotros Estos micrófonos a disposición Cada vez que lo necesiten No, por favor Gracias La charla con María Fernanda Martínez Presidenta Y Ricardo Nicuez Vocal del Centro Vecinal El Cucú Aquí en 168 Horas Radio Vamos a cumplir Con algunos Nuestros auspicianos